Deportivo Cali ha sumado cuatro puntos de seis disputados en este inicio de la liga. Buscará seguir su buen comienzo con otro triunfo por fuera de su casa cuando visite a Patriotas que solo tiene un punto. No tuvo un buen partido contra Chicó, vimos algunas falencias, pero también tiene sus fortalezas. Van a estar de locales y bueno, nosotros esperemos hacer lo que va a plantear el profe con nosotros y así mismo actor. Juan Daniel Roa, quien debutó frente al junior, podría ser tenido en cuenta por el entrenador a pesar de la sanción que todavía no cumple. Lo que hemos hablado con el profe es que yo le dije que estaba dispuesto para cuando él necesitara utilizarme, esperar si en el próximo partido me utiliza. Si no, pues sé que todavía tengo fechas de suspensión, entonces ya que va a disposición del técnico. El martes 4 de febrero Cali jugará frente al conjunto boyacense en el Estadio de la Independencia, una plaza en la que ha salido victorioso en sus dos últimas presentaciones.